Tengo una perra de amor Tengo una perra de amor Cuando más pude quererte Si te teme, te teme, te teme, te teme Hay una cosa muy bien en tu vida Pero para lo que ya fue mío Como te he dicho el proceso El sentido corazón Y esa negra que toca por tu ser Tal vez sea un gran merezco Ella me pidió tu mar Y no la pude sin volver Para mí, todo es de ironía El que me ha sido sin ti Para mí, tú eres negraña Y en las sombras que ha de perdir Tengo una cosa muy bien en tu vida Que roba lo que ya fue mío Tu amor, tú eres negraña Tu amor, tú eres negraña Tu amor, tú eres negraña Y en las sombras que rompa por tu ser Tal vez sea un gran merezco de calor Tal vez sea un gran merezco de calor Tal vez sea un gran merezco de calor Tal vez sea un gran merezco de calor